Patrón de patrones, en Noche de Estrenos El hombre más rico del aserradero Tú estás comprando madera robada Sabe que muchos lo envidian Pero lo que no sabe es que es su peor enemigo ¿Por qué ofendiste a tu amigo? Tú cállate y no te metas en lo que no conoces Es su propia mujer Si tu marido estuviera muerto Tú serías la dueña de todo Tenemos en la casa el enemigo Pronto seré el dueño total de estos terrenos De los aserraderos de Don Pascual Arroyo En este momento es historia ¡Don Pascual! Es inútil, te digo que está muerto Patrón de patrones, en Noche de Estrenos Lunes 13 de mayo, a las 10 pm Por Cine Latino